PoliTips Hola, ¿has notado que la comunicación te puede abrir o cerrar puertas? Al comunicarnos establecemos un contacto con otros individuos que nos permite transmitir información. Y esto lo hacemos todo el tiempo, con nuestra familia, en los lugares de trabajo, de estudio, con nuestros clientes, en nuestra cotidianidad. Comunicamos con las palabras y también con el tono de nuestra voz. Sin embargo, entre el 65 y el 80% de nuestra comunicación se da a través de canales no verbales. Es decir, a través del contacto visual, los gestos de nuestro rostro, los movimientos de nuestras manos y nuestros brazos, la postura y la distancia corporal. A veces, el comunicarnos nos resulta como quisiéramos. ¿Te ha pasado? Acompáñanos a descubrir tres elementos importantes para obtener una comunicación verdaderamente eficaz. El prerequisito para toda comunicación eficaz es lo que en psicología se conoce como rapport. Es la capacidad de conectar con el otro aunque no se esté de acuerdo con lo que dice. Es poder crear una conexión de empatía entendiendo su punto de vista para no distorsionar lo que intenta comunicar. Otra cualidad importante es la escucha activa. Demostrar a nuestro interlocutor que su conversación es de nuestro agrado. Conseguir que la otra persona sienta que nos transmite su mensaje. Ello creará un ambiente que propiciará la fluidez y contribuirá a que la otra persona también quiera escucharnos. Por último, es importante utilizar la asertividad. Asertividad es la capacidad de decir lo que se piensa o se siente sin pasar sobre las demás personas. Asertividad es una cualidad muy importante para las comunicaciones, conversaciones difíciles. Nos permitirá mantener la calma, bajando la presión de la conversación y demostrándole a la otra persona que nos mantenemos abiertos al diálogo de forma tranquila. Comunicarse es esencial. Nos permite interactuar con los demás seres humanos e incluso con los animales. Hasta pronto. Politécnico Gran Colombiano ¡Gracias!